Edwin Kass aclara rumores sobre su salida de Grupo Firme El líder del Grupo Firme cuestionó a aquellos que no sacan noticias positivas sobre quienes les pagan por hablar mal de él. Grupo Firme no le ha pasado nada bien las últimas semanas luego de que se viralizaron videos donde algunos de los integrantes del grupo musical discutieron acaloradamente e incluso llegaron a los empujones en pleno concierto y a ojos de todos sus fans. Y es que un numeroso grupo de detractores han puesto sobre la mesa la supuesta decadencia de la agrupación del regional mexicano ante los corridos cuyos exponentes más fuertes son Nathanael Cano y Peso Pluma. Pese a que el éxito de Grupo Firme ha sido tal que incluso se dieron el lujo de abarrotar el Zócalo de la Ciudad de México con un concierto, la realidad es que sus conflictos han ocasionado que algunos de sus fans piensen que la separación de la agrupación musical está cerca. La cuenta de Instagram de una reconocida influencer que usualmente expone información sobre los temas relacionados con el mundo de los espectáculos a nivel internacional publicó lo siguiente. Edwin Kass estaría planeando su salida de la agrupación pronto ya que tiene planes de ser solista y está organizando una conferencia en la Ciudad de México donde se dará el anuncio. La agrupación al parecer continuará encabezada por el momento por Johnny Kass, su hermano, y por Abraham, o sea, los cantantes. Edwin Kass, vocalista y líder de la exitosa agrupación del regional mexicano Grupo Firme, aclaró a través de sus redes sociales que no busca lanzarse como solista. Además, señaló que hay una campaña de desprestigio en su contra. Quien sigue protagonizando grandes polémicas salió a desmentir los rumores que señalaban que buscaba salir de Grupo Firme para comenzar su carrera como solista. Cabe señalar que en las últimas semanas el cantante ha sido parte de duetos con otros artistas de manera individual, algo que aumentó estos comentarios. Sin embargo, muy a su estilo e importando poco lo que la gente cuenta de él, Edwin Kass negó buscar una carrera como solista. Aclarando otro tema muy importante, tampoco me voy a ser solista, no sé de dónde sacan tanta pendejada, pero se suman todas las páginas. ¿Quién les está pagando para hablar mal de mí? ¿Quién será? Dijo el cantante. Edwin Kass ha sido criticado en redes sociales ya sea por el pasar del alcohol e incluso al momento de dar sus shows, por sus cambios de look y hasta por su dueto con Alejandro Fernández. El potrillo y Edwin estrenaron el tema Felicidades el pasado 13 de junio. Y de inmediato en la cuenta oficial de Alejandro comenzaron a aparecer algunos comentarios sobre este dueto, pues a algunos usuarios no les gustó que Alejandro se rebajara. ¿Y tú qué opinas? Déjanos sus comentarios y los leemos. Y también te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Iván Romo y aquí nomás la mejor FM.